Mientras me encuentro Entre copas, mariachis Y oyendo canciones Y coplas Con chicas lindas que han sufrido Penas en este Gran mundo y peleando Con hienas La tristeza Yo la aviento a la calle Pues no me ha servido Ni a mi ni a nadie Prefiero el vino Mujeres y no amargarme Quiero que me abracen Y jamás dejarme Soy feliz Pensando así El tiempo vuela Gorda y yo sigo Estando aquí Yo aplaudí Y agradecí A esta vida Que aunque es injusta La quiero sí Música 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 Les he hecho que todos disfruten la vida Bien acompañados que olviden heridas De lo pasado ya no tiene vuelta Por más que la ruña ya está disuelta La tristeza yo al aviento a la calle Pues no me ha servido a mí ni a nadie Prefiero el vino, mujeres, y no amargarme Quiero que me abraces y jamás dejarme Soy feliz Pensando así El tiempo vuela, corre y yo sigo estando aquí Yo aplaudí Y agradecí A esta vida que aunque es injusta La quiero sí